Gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer particularmente a la Alianza Feminista por este tributo inmerecido, por ese empeño y esa generosidad que han tenido conmigo, la verdad, me siento muy afortunada y me da un poco de rubor, porque cuando a uno la hagan tanto, luego se crece y se pierde el piso y ahí está mi maido, va a decir, porque al rato ya no vas a querer lavar los platos, entonces me voy a creer mucho, entonces espero que no. Y en ese sentido agradecer también a Arnulfo Vigil, esa dedicación, esmero, cuidado, primoroso que ha hecho al texto y agradecerles a todos ustedes que hayan podido venir. Añadir que esto obedece al cierre de la columna que yo tenía en Milenio hace año y medio. Normalmente he venido a presentar aquí libros de amigos, o sea, es muy fácil presentar a los amigos o a escritores que no se conocen, hablar de otros, pero hablar de uno es un poco complicado. Hablar en primera persona también es un poco complicado. Pero les diré que normalmente la censura es un monstruo de mil cabezas, nunca aparece en su real dimensión. Nunca o casi nunca te dicen en las redacciones, tú no te estás censurada, o fíjate que esta entrevista no va a salir, porque afecta los intereses económicos del periódico, de la televisión, de la radio, en la que uno trabaja. Digo que es un monstruo de mil cabezas porque la censura se disfraza de muchas formas, o la disfraza de muchas formas. Antes los dueños de los medios de comunicación eran periodistas y ahora son empresarios. Y antes de continuar, quiero mencionarles cuáles han sido mis referentes en el periodismo para seguir trabajando y no claudicar en el compromiso, en la búsqueda de la verdad. Ese gran, uno de mis grandes referentes es Elena Poniatós, que aquí tengo la fortuna, la suerte de tenerla esta noche aquí. Elena, mi tributo y mi homenaje también para ti, por todas tus enseñanzas. Gracias. Te ha dado toda una generación de periodistas que te seguimos, que nos ayudas a conocer este noble oficio nuestro, que es el periodismo, no ausente de obstáculos, conflictos y de novedades de la América. aprendemos mucho de ti muchas gracias por todo y les decía de la censura la situación en México en este momento es verdaderamente grave en cuanto a la libertad de expresión la libertad de prensa hay una involución de las libertades civiles en el presente régimen hemos visto afectados los periodistas severamente nuestro ejercicio profesional al actual inquilino de los pinos no le interesa o al menos no está preocupado por la salud de la libertad de expresión la libertad de prensa y eso es lamentable porque sin una prensa libre la democracia nunca será real entonces vivimos en una cuasi-democracia en una democracia débil o en una anti-democracia como muchos le llaman ¿por qué digo esto? porque estamos padeciendo el cierre de espacios de libertad porque en este momento hay temas prohibidos periodistas prohibidos e incluso palabras prohibidas no sé si recuerdan a este muchacho que recogió el premio hace dos semanas la palabra que dijo ¿sí se acuerdan? posporio es pudio bueno pues a todos ustedes se merecen que los lleven ante el ministerio público por haber dicho esto gracias gracias Gracias.